Te afrontaré serenamente Ya ves, no he sido así, te gloriaré sinceramente Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras Jugué sin descansar a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Un beso, la flor y lo mejor de cada instante Ya sé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien todo yo fuere a mi manera Tal vez lloré, tal vez al reír Tal vez lloré, tal vez perdí Aún nacé, estoy muy feliz Que si lloré, vacíame Y todo fue, puedo decir I did it my way Tal vez lloré, vacíame